La Mahat siempre está presente. No hay ningún lugar donde no esté. Y esta se encuentra en todas las leyes de la naturaleza, en todos los aspectos. Por citar alguno, vamos a citar alguno. El Egipto se encuentra en una vertical, que es la del río Nilo, que va desde el Alto Egipto al Bajo Egipto. Y luego, con una horizontal, que es la salida del Sol, que sale de este y se pone en oeste. Esto crea una cruz, una cruz de existencia basada en los elementos de la naturaleza, en la que el egipcio es capaz de saludar, puede saludar al Sol o puede saludar al origen del Nilo, que es quien le da la vida con sus crecidas, lo fertiliza todo, efectuando siempre esa cruz de los dos elementos. Un elemento de aire y de fuego y un elemento de agua y de tierra. Así que cuando saluda, y saluda el descenso del agua y de la vida, que el río fertiliza la tierra, el ascenso y descenso del Sol, y forma una cruz. Y en esta cruz, él hace sus plegarias, sus invocaciones. Y hay una cosa muy curiosa para que veáis hasta qué punto esta enseñanza llega hasta nuestros días. Y al llegar a nuestros días, se esconde dentro de tradiciones esotéricas, en las órdenes, pero muchas veces no se sabe cómo son. Que, por ejemplo, en el loco, que lleva los pies así o los pies así, en la tradición dice, no se sabe qué pie tiene delante. Pues sí, sí se sabe, se sabe qué pie tiene delante. El pie que tiene delante es el izquierdo. En la masonería, cuando se inician todos los viajes y los movimientos en el templo, cuando lo hacen bien, y es tradición en la masonería, siempre se empieza por la pierna izquierda. Entonces dicen, ¿por qué se empieza por la pierna izquierda? Pues en Egipto todos los movimientos están con la pierna izquierda por delante. Así que cuando nosotros vemos estados o vemos cosas representadas en Egipto, si las piernas están en movimiento, siempre están bien. ¿Y por qué esto? Porque cuando saludaban a la llegada de la vida que descendía en el milo, los peces, el agua, la inundación que deja fertilidad en las orillas, y ellos saludan, ellos agradecen a la vida, agradecen al mismo tiempo el movimiento del sol. Y el movimiento del sol los hace girar. Así que ellos siempre giran. Fijaros, no se pueden girar así. Es muy difícil. Se gira adelantando la pierna izquierda, adelantando la pierna izquierda, adelantando la pierna izquierda. Este giro, representado luego en muchos de los rituales, es el giro primordial del movimiento del egipcio en adoración al sol. Lo cito porque lo tenemos en nuestros rituales, y esta es la razón, se han dicho otras cosas, pero esta es la profunda razón. Con ello, lo que intento indicar es ese sentido de orden, justicia y verdad que existe en la mano. Gracias.